Hemos ya todos y hemos cambiado casi el artefacto sideral y espacial que cruza el infinito y casi nos situamos en un vehículo, en un camino, en un lugar de nuestra piel de toro. Muchas veces hemos contado historias de personas que se han encontrado con lo imposible y creemos que la inmensa mayoría de esos testimonios son reales. Además, esta noche toca recordar algunos de ellos porque nos ha llegado, además por vía de un buen amigo de este programa, Javier Riollo y toda una autoridad intelectual y cultural en este país, la historia de otro prestigiosísimo escritor, poeta, ensayista, en fin, un intelectual, un hombre que yo creo que si cuenta o nos va a contar que ha visto algo es precisamente por esa razón, porque ese algo seguro que cambió su vida, su percepción y que es algo inolvidable. Hay más, hay más y no es habitual. La mayoría de estos casos en plena noche, tengan la naturaleza que tengan, se expliquen o no se expliquen, suelen ser protagonizados por una sola persona. Es extraño el suceso donde más de un individuo ve la misma aparición y puede describirla. Da la impresión de que estos seres, entidades, figuras, no sé cómo llamarlas, tienen una misión. No sé si vienen del espacio exterior, como se ha creído en muchas ocasiones, forman parte del inconsciente colectivo o están ahí desde siempre acompañándonos, queriendo decir algo. Lo que sí sí es que aparecen a personas en momentos importantes. Y a veces da la impresión, y lo sabe perfectamente mi compañero Javier Sierra, de que todo el entorno se convierte en una especie de sueño onírico. Era un camino y no pasó ningún otro coche. Era un lugar y no había absolutamente nadie. Incluso no se escuchaba nada. Esa especie de burbuja espacio-temporal que dura el tiempo, que dura la visión de esa figura imposible. Alejandro López Andrada, autor de muchísimas obras, algunas llevadas al cine con gran éxito, como El Libro de Agua, es un escritor, es un pensador. Yo no me imaginaba que entre su biografía se encontraba un encuentro, un encuentro muy extraño. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Alejandro, primero, muchas gracias por estar con nosotros esta noche tan especial, en que ya ves que además hay noticias que tienen que ver, quién sabe, con ese viejo sueño de la vida más allá de la Tierra. Me impresionó mucho cuando Javier Riollo me comentaba aquí en la redacción de la Cadena SER que tú habías tenido directamente un encuentro con algo casi casi insólito, en mitad de la noche, y yo no sé si hace mucho tiempo o no. Bueno, la verdad que fue algo insólito e imposible. Ocurrió hace ya ocho años, en el 2002, fue una noche de difunto. Bueno, yo iba con mi hija y con otra chica irlandesa, había venido a España en un intercambio, y sería a las seis de la mañana o algo así. Íbamos en dirección a Pozo Blanco, yo he sido un pueblo de Villanueva del Duque, del norte de Córdoba, la comarca de Los Pedroches, y de pronto salí a la carretera, hice esto, miré hacia la izquierda, en dirección Hinojosa del Duque, en cuyo estudio me encuentro ahora mismo, y la verdad me quedé paralizado, miré hacia la izquierda, como digo, y estuve casi un minuto inmóvil, como en otro espacio, fuera de la realidad. Y mi hija que iba de copiloto, mi hija mayor Rocío, dice al rato, oye, papá, ¿tú has estado viendo lo que yo? Y yo no quería decir nada, pero digo, pues sí, lo estoy viendo. Dice, pero eso es imposible, dice mi hija. Miré hacia atrás, miré a la chica de Irlanda, y tenía los ojos abiertos, unos ojos de terror, de espanto, y yo para tranquilizarla digo, bueno, no te preocupes, esto no es nada. Dice mi hija, sí, 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 es algo. Venía hacia nosotros, y era una especie de monje, con sotana, con capucha, de unos dos metros y medio de alto, gigantesco. Y lo estuvimos viendo durante tres o cuatro minutos. ¿Tres o cuatro minutos, Alejandro? Sí, sí, fue una cosa totalmente real, que no fue un sueño, una alucinación. Y bueno, mi hija que está aquí, te lo puede comentar, Rocío, que vio lo mismo que yo vi. Ahora queremos hablar con ella, porque, como te decía Alejandro, y seguro que muchos oyentes están ahora mismo atentísimos, porque no es normal, en el sentido de lo extraordinario, ¿no? Y de lo valioso, de que diferentes personas, al mismo tiempo, observen, sí ha habido casos, evidentemente, de luminarias, de luces, pero seres, sea lo que sea, no es normal. Entonces, me cuentas que estás justamente en un cruce de caminos, que es Día de Difuntos, de calle que no conocíamos, Día de Difuntos. Descríbeme, por favor, tú además, que también sabes describir, todo lo que ves en esa figura, movimiento, comportamiento, estampa, cuéntanos, por favor, te escuchamos. Día de Difuntos, era un ser, una especie de nazareno gigantesco, con la cava de un nazareno, con una capucha de monje, en la cara no se le veía, porque llegó a estar de nosotros, unos 20 metros, desde los 100 metros que venía, hacia nosotros, venía por el centro de la carretera, como flotando, porque vimos que no tenía pies, venía a unos 20 centímetros de la carretera, y bamboleándose, como cuando van las procesiones de Semana Santa, como va un nazareno, con ese movimiento, de un sitio hacia otro, y fue terrorífico, porque en ese momento, no sabes qué hacer, se detiene el tiempo, y la figura era un, era negro, era un, no sé cómo explicarlo, no era un color, el color que llevan los monjes, un color, creo, marrón oscuro, no era negro, era una figura negra, y la capucha se vio perfectamente, la espalda muy ancha, estamos hablando de, de casi metro y medio de anchura, era un ser gigantesco, de dos metros y medio de alto, y la verdad que me quedé aterrorizado, pero ahora me confirma mi hija, yo no lo recordaba, de que dije en un momento, y es verdad, de ir hacia él con el coche, de acercarme, y ver, verlo de frente, frente a frente, pero claro, en el último instante, tirar hacia la derecha, la verdad que de recordarlo, me da pavor. Estamos notando eso, Alejandro, y eso pasa en todos los casos auténticos, ha pasado el tiempo, pero cuando tú lo recuerdas, vuelves a verlo, ¿no? Sí, sí, lo estoy viendo tal como entonces, venía por el centro de la cartera, curiosamente estaba el cuartel de la Guardia Civil, a un lado, y el colegio, el público de GBA al otro lado, y yo decía, ¿cómo este hombre o este ser, viene delante del cuartel, a las seis de la mañana, a seis, seis y media de la mañana, y hacia nosotros? Que era una cosa tan fuera de la realidad, y tan absurda, que te quedas fuera de control, te quedas espasmado, como decimos aquí, ¿no? Cuando sales con el coche, ¿logras verlo a tu espalda? ¿Las luces de los frenos logran iluminarlo, o aquello se desvanece allí? Totalmente, quería contar el final, después de esos tres o cuatro minutos, torcí en dirección a Pozo Blanco, carretera Pozo Blanco, y muy despacito vi que venía un coche de Hinojosa por detrás, y esperé hasta que llegó a la altura de esta visión, la traspasó literalmente, y desapareció, vamos, vi los focos traspasándolo, ¿el otro coche llega a traspasarlo? Sí, sí, lo traspasó, era una cosa que era material, el monje era material, estaba ahí, y sin embargo, era como un holograma, porque lo traspasó el coche, y se deshizo, o sea, algo que me dejó, hecho polvo. Oye, Alejandro, una cosa, antes de hablar con tu hija, tú que eres un hombre, un escritor reconocido, no sé, ¿lo has contado a otras personas? ¿Te ha causado algún tipo de disturbio, de problema, afirmar un caso tan alucinante? Claro, hay gente que no lo cree, porque, bueno, amigos, el caso de Javier Riollo, escritores, Julio Llamazares, que es muy buen amigo mío, lo he comentado, otro poeta, como Antonio Colinas, muchos amigos, otro, Felipe Benítez Reyes, uno se llama, varios escritores, varios amigos, y la verdad que se queda estupefacto, bueno, el mismo Javier Sierra, que recuerdo que se lo conté en una ocasión, que estuvo en Dos Torres, aquí en un pueblo de la, no sé, Javier lo debe recordar, y es algo tan increíble, que de no haberlo vivido con otras dos personas, yo mismo creo que fue una, pudo haber sido una alucinación, pero no, aquello fue totalmente real, pero tan real como que estoy ahora aquí, en Hinojosa del Duque, delante de mi hija. Alejandro, una cosa, la sensación que te queda después de ese encuentro, de esos minutos delante de esa figura que iba hacia vosotros, es de miedo por encima de todo, no de curiosidad. Bueno, es una mezcla de, de pavor, de miedo, de respeto, lo que sea es verdad que te cambia, a mí eso me cambió mucho, mucho la vida, y me ha hecho creer, mucho más que, que nunca, en que hay otras realidades, otras dimensiones, y en que no estamos solos, es que, pienso que hay varios planos de la, de la realidad, de otra realidad, que se mezclan con esta, y debió de ser algo de eso, porque aquello era real, físicamente estaba allí, y duró la visión varios minutos, como te he estado diciendo. Decías que flotaba a una altura del suelo, no llegaba a tocar el suelo. No tocaba, los pies no tocaban al suelo, y, y había como si tuviera aire, se bamboleaba, es decir, la túnica, o, o el hábito de aquel monje, aquello extraño, se iba bamboleando, como si tuviera algo debajo, aire o algo así.